Bienvenidos, vamos a analizar Chivas Pumas. Nuestros chicos nos darán sus opiniones y luego, como siempre, yo les daré los datos de Aqscore. Muchas gracias, Bettina. A ver, antes de analizar, antes de analizar y antes de que me digas que soy puma y antichiva... Comentarios tigre arroba antichiva punto com. ¿Cuántos años me calculas? ¿De edad? ¿De edad? No, hombre. ¿Cuántos me calculas? Mira, estás medio chavo todavía, yo creo que unos 31. 31, un poquito más grande digamos, pero te voy a decir, nunca he visto a Pumas ganar en Guadalajara. Ay, yo pensé ese dato. Sí, desde el 82 que no gana Pumas en el 7 de febrero, gol de Manolo Negrete al minuto 89. O sea, gol de vestidor. Yo no vi ese partido, me parece que tú sí lo viste, al parecer yo no. Pero nunca los he visto ganar. Me sorprende ese dato, lo vi hoy otra vez. Cada año que lo veo, me sorprende. Es casi tan importante o tan... Me impresiona tanto como que Pumas no gana desde el 97. Claro. Es casi igual, me parece. Entonces, por ese simple dato, me voy que ganan las chivas. Aunque me duela. No, mi hermano, yo ya no voy a hablar más con ese tremendo dato que nos acabas de dar. Ganan las chivas. ¿Sí? Igual. Sí, sí, sí. Chivas, chivas. A ver, a ver qué dice, vecina. Aquí es que predice Chivas con 28 y Pumas con 44. Chicos. Híjole. No, sabes que yo sí me caigo. Están seguros que quieren mantener sus predicciones. Yo creo que sí, que los Pumas van a romper la maldición del gol de Negrete en el 7 de febrero de 1982. Así es que, o sea, yo sí me voy con Pumas, la verdad. Es difícil confiar en las chivas, la verdad. Pero en los últimos tres partidos han dado, han dado buenos partidos. Han dado muy buenos partidos. Este Omar Bravo no juega. Yo creo que es una lucha sensativa. Sí. En este caso, en este momento. Otra vez ganarás el reino de nuevo, ¿no? Sí. Ya fue bien, también. Que no haya tomado el bolo alemán y se regrese para acá, ¿no? Dice que se espera hasta el octoberfest allá. El octoberfest ahí llega a Alemania. No, yo me quedo con las chivas. Aunque creo que aquí es corta, ya no está poco vencido. Ok. Chivas, yo me quedo con Pumas. ¿Qué dice Betina, no? Ya. Yo soy parte del grupo Antichivas. Gana Pumas. Eso, eso. Ya saben. Betina arroba antichivas. Escríbanle. Bueno, ya tienen toda la información necesaria para visitar a Caliente. Y nos vemos la semana que viene.